¿Ver o no ver? Pues esa es siempre la cuestión y hoy les platicaré si hay que ver o no hay que ver Alba, esta serie que ahora está disponible en Netflix. Soy Carlos Andrés Mendiola, les recuerdo suscribirse a este canal para que ahora sí que ustedes estén en el Alba y vean la luz en relación a qué sí vale la pena y qué no vale la pena ver en las plataformas. Así que hay que suscribirse, hay que darle like a este video, hay que comentarlo y sean ustedes generosos, hay que compartir. Les cuento de Alba. Miren, yo la verdad es que estaba entre la veo, no la veo, qué hago, tengo curiosidad, vamos a ver, total que me animé. Alba es una serie española ya del año pasado, de 2021, es producción de Art3 Media y ahora está llegando a Netflix. Está conformada por tres episodios de alrededor de una hora. La verdad es que Alba es un remake de Fatma Gul. Fatma Gul es una serie de 80 capítulos, de 80 episodios, turca muy, muy exitosa. En algunos países de Latinoamérica, aquí en México, se estuvo transmitiendo, por ejemplo, y le fue bastante, bastante bien. Bien, esta obra como tal, bueno, pues surge de la obra de Vedat Tukail, que es un autor turco. Bueno, ¿de qué trata? Miren, el personaje principal, pues se llama precisamente Alba y es una joven, es una joven universitaria que tiene una relación con, ay, Dios mío, se llama este hombrecillo Bruno. Bruno es un chico, tanto Alba como Bruno son chicos de clase media, digamos, van del mismo pueblo y se conocen en la ciudad donde están estudiando sus carreras universitarias. Y ella descubre ahí en Bruno a un joven, pues distinto a lo que él pensaba que era, porque Bruno, pues siempre se junta con los chicos ricos del pueblo. Total que ellos tienen esta relación, que han mantenido un tanto en secreto, regresan para, a su pueblo, para estar ahí algunos días, para festividades y demás. Es un pueblo costero. Y ahí en una noche desafortunada, pues Alba es víctima de una violación en grupo a manos de Jacobo, de Rubén, que son primos, forman parte de la familia Entre Ríos, una familia, pues muy, muy rica en este pueblo, y de Hugo Rocha, que es su amigo. Alba no recuerda al día siguiente mayor cosa de lo sucedido, pero bueno, pues tiene marcas en su cuerpo, y hay como pequeños flashazos que cada vez le van revelando un poquito más. Y entonces, bueno, decide denunciar, y básicamente vamos a ver, pues, qué sucede a raíz de esta denuncia. Hay cuestiones que se van a complicar muchísimo, porque todo parece indicar que quizás Bruno haya sido parte también de este lamentable hecho. Y por si fuera poco, bueno, pues además está el tema de que los Entre Ríos, pues como esta familia adinerada, acaban de perder a su patriarca, y entonces la familia, los hermanos, incluso los nietos, que son los jóvenes, los presuntos violadores, forman parte de esta familia también, y entonces hay como una lucha de poder para hacerse del dominio o del control de esta empresa. Y listo. Esta es una sinopsis, no tiene mayores spoilers, esto ustedes lo deducen en la primera sesión, en el primer episodio. Les cuento, a ver, vamos a irnos un poquito mezcladito en esta ocasión entre qué tiene bien y qué tiene mal. La verdad es que le falta un poco más de ritmo a la serie. Es curioso, ¿no? Porque uno pensaría que si redujeron ochenta episodios a trece, pues esto debería tener más ritmo. Desafortunadamente, pues no es en automático, ¿no? Entonces, sobre todo los primeros episodios en los que uno está intentando engancharse con esta historia, sí como que te cuesta un poquito de tiempo. Se me hace más fácil que ustedes decidieran dejar esta serie en el primer episodio, quizás en el segundo, a que sí ya vamos un poco más adelantados, porque algo que sí va haciendo bien es que si bien es la historia de Alba y de Bruno, y es una historia de amor en términos generales, las subtramas se van desarrollando también bastante bien. Y digo bastante, porque este es otro de los contras de esta serie, no les consigue dar la profundidad adecuada a estos personajes, ¿no? Creo que eso le ayudaría muchísimo más, ¿no? La serie, otro de sus contras, se concentra mucho, después de que será más o menos como a la mitad, se concentra mucho más en el melodrama, se vuelve más telenovelesca. Y ahí pierde para mi gusto en tanto a relevancia, porque los primeros episodios cuando sucede la violación y hay como este dilema de si Bruno también formó parte de, y si debe denunciar o no, y toda esta parte está bastante bien llevada. Y la verdad es que abre mucho discusión, me parece muy importante siempre que una serie o una película, además de entretenernos, pues nos puede dejar algo más, ¿no? Y entonces creo que esta serie lo hace bien en ese inicio, ¿no? Como que tiene cosas que decir ahí, pero después como que ya no sabe bien a bien qué es lo que quiere decir, y entonces como que, ¡ah, caray! ¿Y ahora qué digo? ¿Cómo lo digo? Y entonces se va más por cuestiones de forma, precisamente, ¿no? Por los giros de tuerca y todo esto que llegan a caer un poco en algunos momentos en lugares comunes. Me pasó, si ustedes ya la vieron, por favor, déjenme saber si les pasó esto, pero yo sentí que empecé como en serie y terminé en telenovela. O sea, fue algo como raro. Fue así como que, ¡ah, caray! ¿Qué me pasó aquí, no? Suelto porque, por ejemplo, el último episodio, que me parece, está un poco apresurado, ya tiene muchas cosas que suceden en las telenovelas típicas de México, de Televisa, donde el último episodio hay secuestro y balazo y un poquito de acción, ¿no? Entonces yo decía, ¡ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, es como caer en el recurso fácil de resolver esto en lugar de querer decir algo más. Bueno, la serie también tiene por ahí algunos huequitos, algunos brincos. Hay ciertos momentos entre episodios o en los mismos episodios donde uno siente que le hacen falta algunas piecicitas. No es que sean piezas tan relevantes en el sentido en que al final uno le entiende a toda la historia, ¿no? Pero como que te faltan algunas transiciones. Son detalles, ¿no? Pero sí lo siente uno en que de repente esa cara y como que este personaje venía de otro lado y ahora como ya está acá, cositas así. A lo mejor si uno no está tan metido en ello, pues se te pueden pasar estos detalles. Creo que hay otros temas por ahí. A mí me parece que esta es una serie de una temporada. No sé si se vayan a animar a hacer una segunda porque hay cosas que podrían desarrollarse en una segunda temporada sin duda. Y hay otras que desafortunadamente ya no se van a poder desarrollar un poco más, ¿no? Por ejemplo, por ahí había un personaje gay que, bueno, desafortunadamente creo que esto lo estoy... Bueno, no le estoy diciendo cuál. Pero este personaje gay no continuaría, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cosas. Los actores están bastante bien. Los actores la verdad es que están bastante bien. Elena Rivera para mí fue un descubrimiento. Yo ya la había visto por ahí en otros promocionales. No precisamente estaba tan familiarizado con su trabajo, pero muy, muy bien. Es una chica joven, con muy buena presencia, muy buena actriz. Le crees, le crees y le da este crecimiento a su personaje que creo que es muy valioso. No es poca cosa lo que le ha pasado. La chica joven tiene este dilema romántico que yo quisiera que hubiera más trabajo alrededor de ello, ¿no? Porque imagínense, estar enamorado de alguien, estar muy enamorado. La serie nos cuenta un poco a través de algunos flashbacks cómo se conocen. Bueno, cómo se... Es que iba a decir cómo se descubren, pero luego se puede prestar a malas interpretaciones. Pero bueno, descubren metafóricamente en el sentido de cómo conoce a Bruno bajo otra óptica, ¿no? En el sentido romántico y personal, ¿no? Obviamente lo conocen en el otro sentido para los malos pensados, pero yo me estoy refiriendo a eso. Tiene estos momentos muy, muy bien logrados con ella. Ella tiene muy buena química con Eric Masip. Eric Masip lo hace también bastante bien. También tiene un personaje muy complicado. Y creo que ahí está la parte desaprovechada de esta serie que quiere presentarnos personajes más complejos. Que tiene algunos personajes complejos como estos, pero que luego se le diluyen un poco más. Porque imagínense no acordarte qué hiciste, saber que eres una buena persona, pero tener dudas de si pudiste haber sido partícipe de un acto atroz como ese, ¿no? Entonces, esas partes yo quisiera que la serie las explotara mejor, ¿no? Creo que debería de hacerlo y que entonces sería una serie más trascendente. Desafortunadamente, no. No lo consigue. Hay otros personajes que caen por ahí un poco, que están al borde de caer en el villano de la telenovela, como sucede con Jacobo, este personaje de Álvaro Rico. Que, por cierto, Álvaro Rico me parece un buen actor, pero creo que ya, Álvaro Rico, necesitas buscarte algo diferente. Porque también en élite de repente era este chico adinerado, pero fiestero, pero medio maliciosón, ya saben, y muy sexoso. Y, bueno, Paul Hermoso, que hace a Rubén, también cae ahí como que en el villano y como que al final lo llevan un poco al extremo. Pero, bueno, hay otras cuestiones bastante, bastante más interesantes que creo que la serie podría haber aprovechado mucho mejor. Total, ¿qué hay que hacer con Alba? Ver o no verla. Miren, esta es de esas que yo les diría. Si a ustedes les gustan las series tipo telenovelescas, véanla. O sea, yo creo que a esta serie le va a ir bien, porque a Netflix le va bien con este tipo de productos. Si ustedes no están tan en ello, no les gustan tanto las cuestiones de telenovela, preferirían algo que les dijera algo distinto, que les propusiera algo sobre estos temas que toma la serie, hay otras opciones mejores. Entonces, ver o no ver depende, depende de qué estén buscando ustedes. Son tres episodios de alrededor de una hora, así que no es una serie tan cortita, pero, como les decía, pues parece ser que solamente es una temporada. Entonces, bueno, igual no tienen que estar invirtiendo en ver una temporada y luego esperar la segunda. Aquí todo concluye bastante bien. Siempre hay manera de continuarla. ¿Ustedes la verán? ¿No la verán? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal, denle like a este video y compártanlo. Yo soy Carlos Andrés Mendiola y los veo muy, muy pronto para decidir qué hay que ver o no hay que ver.